Hola amigos de Noticias Caras América, les mostramos el momento de la detención de Martín Muñoz, presidente del PRI en Coacalco y candidato suplente a la presidencia de Coacalco. Creó mucha polémica, lo detienen supuestamente según las versiones de los medios, por portación de armas, por portación de sustancias prohibidas y por agredir un policía en intento de darse la fuga en un retén. Bien, las versiones del político priista indican que es una acción de golpeteo político por lo que se está viviendo en Coacalco, que es un levantón que ya lo estaban esperando y que al salir le dieron la golpiza de su vida, según lo comenta. Estamos clarísimos de que las imágenes no tienen contexto, no sabemos si esto fue después del supuesto retén que no se quiso parar y atropelló al policía, o realmente iban saliendo y ese es el momento cuando iban saliendo y los atraparon, no sabemos, simplemente los dejamos a la opinión pública, como medio y como sociedad todos queremos que sea quien sea se haga justicia, tampoco que inculpen a la gente de forma gratuita, no se trata de eso, ¿no? Pero sí que haya justicia pareja para todos y que la gente responsable hagan lo que hagan, pues tengamos la certeza de que hay una autoridad que te respalda. Si podemos ver aquí el momento que ingresan, dejan muchas dudas hasta donde se sabe, para ingresar hacia un inmueble requieren una orden, requieren una orden, en medio la prensa refiere que no quisieron levantar la carpeta de investigación en el ministerio público, son de los datos de los datos duros que hay en el movimiento de medios, si se ven, si ven ustedes a detalle los videos ZAPES, no sabemos que haya detrás, pero si se ve un actuar agresivo por parte de la policía, los dejamos a su consideración, como le decimos la intención de mostrarlo más que crucificar a alguien es que se haga justicia, que exista la justicia, tanto en el actuar de los policíos, que sea impecable y en base a derechos humanos y de una forma recta, y que las autoridades sean parejas para todos, que tú tengas la certeza de que sea quien sea se va a medir con la misma vara, cosa que sabemos que no sucede, y que las personas responsables, si fuera autoridad, los que se pasaron lo paguen, si es el político, pues que lo paguen, que la persona que sea responsable, eso no nos corresponde a nosotros, te dejamos de viva voz las palabras del político, para que tú las consideres, esto es Noticias Claras América. Yo decirles de entrada que gracias a Dios estoy bien, mi familia estamos bien, con muchas preocupaciones, con muchas, con muchas, las que ya sabían y se le suman hoy más. El día de ayer fui sujeto, no solamente de calumnias en redes sociales, que eso la verdad es como ustedes lo saben, no me importan, el fuerte las perdona, el inteligente las ignora, pero, el día de ayer creo que ya extralimitaron, porque no solamente fui sujeto de, de en medio de esta guerra política que estamos viviendo en Coacalco, sino a las afueras de mi negocio, del negocio que ustedes amablemente visitan, de un negocio dedicado al deporte y sobre todo familiar, en donde mi esposa, donde Uli, que ustedes la conocen, donde mi niño, están por mucho tiempo, ya hasta me da miedo, de verdad, temo por la seguridad de mi familia, temo por mi seguridad o por mi integridad, estamos mucho tiempo, ustedes nos ven siempre ahí, siempre publico estando ahí, no, fui sujeto de, de, de un levantón, así le dicen coloquialmente, o corrientemente, muy corrientemente, en compañía de alguien que ustedes conocen toda la vida me ha, me ha ayudado, bueno, me ha acompañado, que es mi amigo además, además de todo, es mi amigo, de Alfredo Palma, mejor conocido como El Cochi, porque así le decimos todos nosotros, ustedes lo saben, y ahorita en el video les vamos a mostrar como, como fuimos, nos estaban esperando, nos estaban esperando y nos pusieron, como yo les dije ayer, la putiza de nuestra vida, inmerecidamente, no hicimos nada, en el video se muestra, cuídense mucho, por favor, cuidemos a nuestra familia, yo hoy tengo miedo por, por la integridad de la mía, voy a estar un poquito alejado de, de, de las actividades, pero la intención de subir un video es mostrarles y que ustedes lo vean, como llegando, como ustedes llegan a su casa, como llegan a su tienda o como llegan a su negocio, pueden uno ser sujeto de esto, pongamos mucha atención, cualquier cosa hay que denunciarla, a mi me costó mucho trabajo, pero así se puede, gracias